Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de la vacuna CoronaVac en niños. Pues hasta ahora nosotros hemos visto resultados sorprendentes dentro de la vacuna que se ha comprobado que tiene eficacia y seguridad en niños entre tres a diecisiete años de edad. Pues esta vacuna desarrollada por el laboratorio Sinovac obtuvo aprobación por la Organización Mundial de la Salud para su uso en adultos a principios de el mes anterior. Sin embargo, ustedes han visto que el uso de emergencia en niños mayores de tres años también se lo concedió especialmente en los países del Medio Oriente. Por ahora, las autoridades de la compañía han autorizado el uso experimental en niños de entre tres a diecisiete años. Y se espera que con los resultados de este último estudio publicado en la prestigiosa revista Lance de Infectious Disease, pues nosotros veamos mucho más cerca la vacunación en niños y en jóvenes. ¿Por qué nosotros no teníamos aprobación anteriormente? Acuérdense ustedes que realizar un estudio en niños por razones éticas y bioéticas es mucho más complejo y por eso nosotros utilizamos a personas adultas que pueden consentir para participar en estos ensayos clínicos. Por ahora, pues el portavoz de la empresa, después de haber publicado este resultado hace más o menos dos semanas en esta revista Lance, pues se ha dicho y se ha publicado que en más del noventa y seis por ciento de los quinientos cincuenta y dos participantes que todos ellos tenían entre tres y diecisiete años, desarrollaron anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. Esto obviamente después de dos dosis, el mismo esquema que en los adultos. Y sin embargo, ellos lo que vieron fue, probaron dos dosis diferentes, la mitad de la dosis o la dosis de los adultos, y obviamente vieron que la dosis que se usa normalmente es una dosis suficiente para generar niveles de anticuerpos necesarios y detectables para proteger a nuestros niños de la COVID-19. La respuesta inmunitaria más fuerte que se ha visto, se vio que cuando nosotros inyectamos tres microgramos, es la dosis de adultos que se recomienda para niños, y que con la dosis de uno punto cinco microgramos de CoronaVac, fue muy bien tolerada, demostró ser segura, pero que no fue tan eficiente para producir anticuerpos como la dosis de los adultos. Así que es una vacuna buena, seguramente en un futuro cercano vacunaremos nuestros niños, pues y qué bueno que sigan llegando las vacunas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.